¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Bueno, como ya sabréis a estas alturas, porque lo he comentado en algún vídeo, han retrasado dos semanas todo lo que iba a ocurrir a mediados de agosto. Han retrasado dos semanas la salida de Jumpstart Historic Horizons, que pasa el día 26 de agosto, y han retrasado el cambio de temporada, que iban a hacer una temporada especial rara este mes, iban a dividirla en dos partes, hasta el 10 de agosto, y luego del 10 al 30, pues ya eso no. Ahora va a ser dos semanas más tarde, el final de la temporada va a ser el 24 de agosto, y la siguiente temporada, pues del 24 de agosto ya hasta el 30 de septiembre, 31 de septiembre del siguiente mes. O sea, que al final una cosa súper rara, una chapuza. Y gracias a esa chapuza que han hecho, nos vamos a beneficiar por varios motivos. Primero, la season de este mes de agosto hasta el 24 de agosto va a dar doble de premios, es decir, si llegas a Mítico, 2.000 de oro en lugar de 1.000, y 10 sobres en lugar de 5, así que bastante bien. Todos los tops Míticos, top 500 del 1 al 10, y top 1.200 al día 24, también van a clasificarse. O sea, realmente al final, aunque es un desastre el cambio, nos han fastidiado bastante. Además, luego ya la salida de Jumpstart está muy cerca de la salida de Innistrad, que sale el 16 de septiembre. Al retrasar esto de Jumpstart al 26 de agosto se van a juntar mucho las cosas, pero bueno. Bueno, pues nos compensan. Nos compensan, nos regalan cosas. Nos regalan, y es de lo que va este vídeo, de los regalos. Nos van a regalar tres drafts increíbles, gratis totalmente, esto no ocurre nunca. Pues que es un dinero, la verdad es que económicamente hablando es un dinero. Bueno, del 10 al 15 de agosto vamos a poder jugar gratis un draft de Amonkhet remasterizado. Del 15 al 20 de agosto vamos a jugar gratis un draft de Calades remasterizado. Y del 20 al 26 de agosto nos regalan un draft de Ikoria. O sea que fue una maravilla. De hecho, si vamos a Magic Arena, lo podemos ver aquí, ya está. Draft Premier de Amonkhet remasterizado. Clicas, y bueno, tienes las opciones típicas de pagar 10.000 de oro, de pagar 1.500 gemas, o de entrar con una ficha que tengo yo aquí del pase de batalla que ya tenía previamente, ¿vale? Pero os aparecerá una cuarta opción, que será un botón verde que pone directamente comenzar. Porque podéis comenzar gratis. ¿Y por qué yo no tengo ese botón verde? Porque ya lo he gastado, y es exactamente lo que vais a ver a continuación. Disfrutadlo, pedazo de draft vais a ver a continuación. No os perdéis ni un solo minuto del draft que viene ahora de Amonkhet remasterizado. Venga, vamos a por ello. Draft de Amonkhet remasterizado. No me sé las cartas, no tengo ni idea del draft, no sé jugarlo, va a ser un desastre. Pero vamos a intentar pasar a lo mejor posible. A partir de aquí me centro en las partidas, me centro en el draft. Vamos a ello. Vamos a ello. Bueno, vamos a ver. Bueno, la primera larga es bastante buena. Aquel que está vacío. Te cuesta 2-1 lanzar este ciclo por cada carta de descarte o cuya habilidad de ciclo activaste este turno. O sea, es un 4-4 que se puede ciclar. Lo que no sé es cuántas cartas de ciclo hay en este formato, porque no me lo sé. Sobre la que tu objetivo de controlas pone un contador menos 1-1. Erosionar es muy buena carta. Yo creo que sería un pick fiable. Una chispa y ya está. Muy buena carta de erosionar. Rompe artefactos o mata criaturas pequeñas. Esto pone un 4-2 y se puede regresar a la mano con un cartucho o no sé qué. Artefacto encantamiento fuera. 2-4 genérico. Da volar y más 1-1. Vuelas en balsama por 6-4-3-2. 5-4-4 se cicla. Hay muchas cartas de ciclo. O sea, esto sería factible jugarlo por 2 de maná a un 4-4. Creo que voy a ir a lo seguro. Más 2-0 y regresa de cuando muere. Perdón, lo voy a hacer así todo el rato porque no me sé bien las cartas y las tengo que ver muy rápido. Menos 1-3 contar menos 1-1 sobre una captura voladora. 3-2 que puedes explorarlo para más 2-2. Voy a picar el erosionar que me parece que es la carta más fiable. El 4-2 por 3 tampoco me parece malo con lo de los cartuchos y eso. Aquí hay un pick. Y puedo lanzar cartas de ciclo desde el cementerio. Pero si una carta que tiene habilidad de ciclo fuera ir a tu cementerio, se exilia. Sin activar la habilidad de ciclo. Vale, esta es buena de todas maneras. Bastante buena para un mazo de ciclo. Me llama mucho el Draco Enigma. Si montamos una azul roja de chispitas puede estar bastante gracioso. Censurar es buena carta. Esto no me parece malo del todo, pero requiere un mazo con muchas cartas de ciclo para poder explotarlo bien. Es que tienes el peligro de que al final sea una carta muerta. Censurar me parece bien. Por 2-1-3-1 que cuando ataque las poleas... Y prevenir todo el daño de combate. ¿En serio? 2-3... Cuando tienes un ciclo obtienes más o menos en esta final de turno. No está mal esta. 2-1 con destreza y afligir 2. Que no me acuerdo qué era. Siempre que esté trasera bloqueada el justo al final se ha perdido dos vidas. Bueno, no me ha dado tiempo a mirar mucho más. Contadores menos 1-1. Contador menos 1-1... Bueno, no me ha dado tiempo a leer mucho más. He elegido el Draco. Vamos a ir a azul-rojo. No me salen las cartas. Esto exhibe una criatura que a Taco bloqueo este turno. Tiene destello por 3-1-2-2. Y la voy a regresar bajo el control de su voluntario. Comienza el próximo paso final. No es mala. Ey, qué es esto. Pensé que era un Bribón por 2-1-3-buena. Siempre que hay que decir que es más 1-1 hasta final de turno. Contra esta menos que pague 3-0. Hasta 3 tiras objetivas no se enderezan. Eh, con secuela. No, no es 1-1. Es primero reducir y luego escombros. Vamos a ir a rojo-azul, eh. Cuando ataque otra criatura que tenga ganabilidad de volar. Esto da volar a criaturas. Esto está guay. Es la típica. El típico Draco de este estilo. Lo voy a dejar marcado. Este es de moler. Ojo, el mazo de moler con estas cosas. Esto es común. Pueden salir muchas. Contrar esta. Por cada carta en tu cementerio paga uno más. Regresa dos cartas hacia el cementerio del juego. Más 3, más 1 y arrollar. Salir por la fuerza parece bastante buena para este mazo. Pero creo que el Draco... Eh, he cambiado de idea. Voy a picar el salir por la fuerza. Dado que tenemos un Draco enigma. Vamos a intentar hacer un mazo de spells. Vamos a intentar hacer un mazo de spells. Este es el que evita ponerse contadores menos uno, menos uno. Uno de ellos. Regresa un permanente que no se ha tirado de la mano a su propietario. O sea, un boomerang malo. Consecuera, el jugador objetivo de descartar dos cartas. O oponente objetivo. Bicho volador. No estoy poniendo menudo. Es poleas para dar más uno, más uno a tus criaturas. Hasta el final del turno. Más uno, más uno y volar. Robarse una carta. Muy buena esta carta, por cierto. El cartucho. Contrar esta. Dos, dos, uno arrolla. Que si los poleas gana más uno, más dos este final de turno. Pues aquí no veo ningún pick claro para este mazo. Supongo que esto es bueno, ¿no? Por tres instantáneo hace tres daños a cualquier objetivo. Me parece suficientemente buena para entrar en el mazo. Cualquier chispita. Vale, de momento llevamos solamente una criatura. Y hay que empezar a pillar ya a criaturas. Uno, tres. Que endereza permanentes. Se puede ciclar. Si lo ciclas, se endereza un permanente. No me parece malo del todo lo típico. Para enderezar tierras y ganar mana extra. Magmarot. Por cuatro, un cinco, cinco. Que entra con un contador menos uno. No. Que da mantenimiento. Contador menos uno, uno. Y siempre haces un hechizo. Que no sea de criatura, remueves. Uh, esta es buena. En el mazo de spells. Esta carta es buena. Es un cinco, cinco por cuatro. Va a serlo casi siempre. Ey, esparcir la esencia también podría ser un buen pick. Vamos a centrarnos ya en el azul rojo probablemente. Esto da prisa hasta el final del turno. No está mal tampoco. Vamos a probar el magmarot. Vamos a probar el magmarot. Y el esparcir la esencia no me parece mal pick. Pero vamos a probar esto. Va a ser una azul roja spells. Así que menos uno, menos uno. Y hace dos daños al controlador de esa criatura. Uf, no es mala, pero no sé yo. Sí para este formato. Por cinco, tres, cuatro vuela que se puede ciclar. Esparcir la esencia. Ojo a la planificación estratégica. Tres cartas. Una en tu mano y el resto en el cementerio para un mazo de hechizos. Tenemos solamente un Draco Enigma. La verdad es que de momento no estamos aprovechando mucho el cementerio. Pero seguramente podamos aprovecharlo. La planificación estratégica me parece que es bastante buena. Hay muchas cartas con efimerizar, movidas de esas en esta colección. Eternalizar o tal. A lo mejor podemos aprovecharla. Vamos a picar la planificación estratégica. Vale, aquí ya es el sobre que abrimos creo. No, pick siete. Estas cartas las hemos visto antes. Esta no me parece mala. Destreza, o sea para el mazo de spells. Y afligir dos. Me parece bastante buena para este mazo. Este no puede ser bloqueado. Y por dos, uno, tres con destreza. Vale, me parece que es un buen pick para el mazo. La Eterna teje hechizos. No tiene mala pinta, de momento, el comienzo. Una azul roja spells, una azul roja de hechizos. Yo creo que puede estar bastante bien, ¿verdad? Muy buenas a todos. Muchas gracias por estar por ahí. Gracias a todos los que estáis viendo el draft en directo. Vale, vamos a ver. Por cuatro hace cinco a velocidad de conjuro. Y exilia. Creo que este es un removal eficiente. Seguramente lo vayamos a picar. Terenos expansivos voy a evitarlos de momento. Lo puedes exiliar por dos, un dos, dos. Cada ponente elige dos cartas de su cementerio y exilia el resto. No me llama demasiado por cinco, un tres, cuatro vuelo. Parece un poco pobre. Se puede ciclar. Si tuviese sinergias de ciclo, pues me lo pensaba. Pero sin sinergias de ciclar, no creo que sea especialmente interesante. Llevamos muy poquitas criaturas. Tres criaturas en toda la primera parte del draft. Creo que esto es muy bueno. Cartucho de conocimiento. No es sinergio con nuestro mazo, porque esto no es ni conjuro ni instantáneo. Bueno, el 1-1 que da prisa tampoco lo veo mal. Con Magmaroth de este. Y con Draco Enigma. Pero este va a dar la vuelta. Veremos más de estos. Vamos a pillar el cartucho. Porque al fin y al cabo la destreza sirve con cualquier hechizo que no sea de criatura. Así que más uno, más uno y volar parece decente con una eterna teje hechizos. Este no me parece malo tampoco. No, pero es mejor esta. La arquera flamígera para el mazo de Spells. Este es para mazo de ciclar. No tenemos nada de ciclar o descartes. Bueno, sí que tenemos cosas de descartar o tendremos, supongo. Pero la arquera flamígera parece bastante más correcta. Acaba haciendo un montón de daños, ¿no? Oye, ¿y por qué no se juega esta carta en Laburn? De histórico. No me parece mala para Laburn. Más tres, más uno y arrollar parece razonable para este mazo. Ojo, la carta de Dedekeo ha dado la vuelta completa. Yo creo que podríamos acabar haciendo un mazo de Dedekeo. Bueno, voy a centrarme muchísimo en los picks y en el draft. Estamos terminando el primer sobre. Creo que el primer sobre ha sido razonablemente bueno. No me interesa ninguna de estas cartas, yo creo. No creo que vaya a jugar el desierto abrasador. No merece la pena un daño a costa de dañar tu base de mana. Y esto, no me importaría llevar un instigador de sed de sangre de estos. Puede estar gracioso en un mazo como el que tenemos. Luego veremos. Venga, vamos a por el segundo sobre, a ver qué rara omitica nos dan. Pues nada, la arregla es azul. Cuando entro en juego robas tres cartas, cuesta seis. Mientras tengas siete más cartas en tu mano puedes pagar cero en vez de pagar los costes de ciclo. A ver, es por seis un roba tres. Y puedes ciclar por cero, pero de momento no tenemos cartas de ciclar en este mazo. Creo que no es un buen sobre para nosotros. Si seguimos al azul rojo. Pone contadores menos uno menos uno, descartando cartas. Y no pueden bloquear. Tres contadores. Puedes pagar dos, quitar un contador y robar una carta. Porque si esto es igual que el tomo, ¿no? Me parece buena. Otro más tres más uno. El sobre es malo para nosotros, ¿eh? Esta es buena también. Vaya primer pick de este sobre. No sé si picar la pirámide del ocaso es un pelin lenta, pero da ventaja de cartas. Y esto quizás es más sinérgico porque robas, descartas... No estoy muy seguro del... Vaya primer pick. Eso sí, seguro que el primer pick no ha sido muy bueno. A ver. Por tres un dos tres. Amenaza que cuando ataque lo puedes espalear para que gane más dos, más cero. Puede pegar de cuatro por tres. Esto es para hechizos blancos. El de hacer cinco por cuatro. No sé si quizás la carta más interesante sea esta en este sobre para nosotros, por encima del Kenra pendenciero. De hecho, no me sorprendería que esto diese la vuelta y que esto diese la vuelta. Voy a picar el removal. Los remover... O sea... Los anticriaturas nunca son un fallo. Este mata casi cualquier criatura. Y además exilia, lo cual es importante yo creo en este formato. ¡Venga, va! Golpe perforador. Nos están faltando criaturas buenas, pero tranquilos que ya llegarán. ¿O no? Madre mía, por tres un cuatro cinco que pone dos contadores menos un menos uno sobre una criatura que controlas. Y luego siempre que pongas contadores, remueve esos contadores. Vale, vamos a ver. Este se convierte en un cuatro cuatro por tres. Creo que es un buen pick. Por tres es un tres dos. Pero si consigues vaciarte la mano, y en este mazo es posible que sea fácil vaciarse la mano. Bode el Tormento tampoco está mal. Todavía no tenemos muchas energías de cementerio. Bueno, mediocre, ¿no? Otro de estos. Mediocre, pero bueno, es lo que hay yo creo. No me parece malo. Es posible que consigamos que sea un cuatro cuatro. Está en tu mano que sea un cuatro cuatro. Pero nunca mejor dicho, uh, este es bueno. Por tres un tres dos prisa. Que cuando ataque puedes espolearlo para hacer que una criatura de objetivo no pueda bloquear. Me parece que es perfecto para este mazo. El Kenra pendenciro tampoco me parece nada malo. El Draco hemos visto pasar ya dos o tres y no los hemos picado. Bueno, pues ya estamos totalmente centrados en azul rojo. No hemos planteado mucha más opción, la verdad. Así que, a ver. Por siete un cinco cinco antemaleficio que se cicla por azul. Vale, vamos a azul rojo. Nos centramos, ¿vale? Porque como no me sé todas las cartas, andan mirando todavía el verde, el negro, el azul, el blanco. Vale, Rocío de Magma, muy buena. Hace dos daños y exilia a una criatura. O Bruma de Espadas. Creo que es mejor el Rocío de Magma. No quiero llevar tres Rocío de Magma, pero uno sí, para criaturas pequeñas puede ser suficiente. Además, exilia. No sé si el formato es rápido o lento. No me acuerdo de nada de Amonkett. La verdad es que estoy jugando totalmente a ciegas. Me podría haber mirado alguna guía. A ver, por cinco un cuatro cuatro que cuando ataca, si controlas un desierto, la criatura de objetivo no puede bloquear este turno. Me parece bueno. Y tenemos un desierto. No me parece malo tampoco el guía aéreo, ¿eh? Ojo, no sé si... Nada, creo que voy a picar el guía aéreo. Creo que el guía aéreo es un poquito mejor que el Cerodonte este. No, a mí no me gusta mucho estropear la base de mana con el desierto incoloro. Solo por esto. Si da la vuelta, lo picamos, ¿vale? Si da la vuelta. Es posible que da la vuelta. Vale. Aquí hay tres cartas buenas para nuestro mazo. Esparcir la esencia. No lo descarto meterlo en el mazo. Eterna de Jechizos la veo un poquito mejor. Filorreptante. Bueno, estas son mediocres. Ya tenemos una de estas. No quiero una de estas. Está entre estas dos. Yo creo que otra... Una segunda de Eterna de Jechizos está bien. Aquí hay otro Rhinoceronte. También tenemos salir por la fuerza. Tenemos cuatro instantáneos y cuatro conjuros de momento. Vamos a picar el Rhinoceronte. Venga, va. Se puede ganar una partida con esto, ¿eh? Gracias a su habilidad. No es mala la habilidad. No me acuerdo de nada de esta colección. O sea, estoy yendo... Es un draft de estos a ciegas. Sí. ¿Esto qué hacía? Otra cosa obsimilar. Da imbloqueable. Pues un segundo desierto. Vamos a picarlo. No tengo mucha ilusión. ¿Esto ha dado la vuelta completa y nadie lo ha picado? No me parece mala esta carta. O sea, te permite robar tres cartas y luego a partir de ahí adivinas hasta el infinito. Me parece una buena carta, sinceramente. Bueno, un segundo salí por la fuerza. Este va a ser un mazo de robar muchas cartas, parece. Vale, otro de robar, descartar. No creo que lo vayamos a jugar. No creo que vayamos a jugar dos de esos. Con uno me siento ya satisfecho. Bueno, pues se acaba el segundo sobre. ¡Oh! Dio la vuelta. Pues tenemos dos de estos. Pues vamos a llevar los dos desiertos de base, yo creo, ¿eh? Venga. Dios, ni una rara del mazo. O sea, no llevamos ni una rara en el mazo, ¿no? No, no, ni una rara. Y me parece que nos vamos a ir sin ninguna rara. La rara y las tres infrecuentes son de colores que no son el nuestro. No hemos tenido mucha suerte ni con las raras ni con las infrecuentes. Alá, esto si lo espoleas es brutísimo. ¿Por qué no se juega a este bicho? Es guerrero y es humano, además. A ver, ¿qué carta azul o roja nos interesa aquí? El rocío de magma. La tierra esta que se cicla. ¡Buah! Que sobre más malo. No voy a picar otro desierto. Tenemos dos. ¿Qué hago? ¿Pico un tercer desierto? O el rocío de magma. No mata muchas criaturas esto. Fijaos que muchas aguantan cuatro. Muchas, muchas, muchas criaturas aguantan cuatro o tres. Malísimo, malísimo. Primero, o sea, vaya picks. Vaya picks lamentable se estamos haciendo. Este counter no es malo en nuestro mazo. Otro desierto. Ah, bueno, esto también son desiertos, las tierras estas. No me había fijado. A ver, por cuatro o un cuatro o tres, que pagando cinco hace dos puntos de año, lo pone en tu objetivo. Me gusta. No es la bomba, pero con el mazo que estamos preparando creo que va a ser necesario. Sí, las tierras estas son desiertos, pero entran giradas, se pueden ciclar. Es que tenemos ya tres desiertos de los que hacen un daño. No, dos desiertos. Tranquilos. Son comunes, hay muchos. Si picamos alguno más, estupendo. Si no picamos más, no importa. Pensad que llevamos muchos robacartas. Y el desierto puede estar en el cementerio. O sea, lo podemos tener incluso en el cementerio con la planificación estratégica. Y hace el efecto igual. Así que nos vale. Por dos son dos una arroya que lo puedes espolear. Y se convierte en un tres tres cuando espoleas. Por dos. No me parece la bomba. Por cierto, ¿cómo vamos de curva de maná? Vale, vale. Vale, vale. La curva de maná es bastante buena, de hecho, ¿no? Creo que podemos picar otra vez el lagarto trillador este. No es la bomba, pero bueno, por tres un 4-4. O intentamos hacerlo 4-4. Me parece que es mejor que esto. Tenemos ya muchos costes dos. Algún menos. Algún, alguno menos de coste tres. De todas maneras, aquí va a haber que recortar cartas. Es posible que se caiga del mazo el buscador de conocimiento este. Al menos uno de ellos. ¡Uah! Perfecto, ya está. Ya tenemos el mazo. Dos dracos. Dos dracos enigmas. ¿Cuántos instantáneos o conjuros llevamos? Llevamos nueve instantáneos o conjuros. Si esto, con que sea 4-4 o 5, o sea, con que pegue 4 o 5 es suficiente. De hecho, a lo mejor al final llevamos demasiadas criaturas. 14. No, está bien, 14 criaturas. A lo mejor el artefacto se cae. Es una pena. Y el encantamiento, el cartucho de conocimiento lo voy a quitar porque es encantamiento. Vamos a intentar centrarnos en instantáneos y conjuros. Todo lo posible porque ya con dos dracos creo que ya sí que merece la pena forzar los instantáneos y los conjuros del mazo. Bueno, pues tercer rinoceronte de estos. Cerodonte o dropel. Esto es hechizo rojos. No sé si esto merece la pena. Robas, descartas. Bueno, no. Descartas, robas, mejor dicho. Reduce costes. Más 2, más 0 tus criaturas. Lo puedes ciclar. 2, 1, 3 destreza. Ah, el de antes. 2, 0, 2 antes lo veo bien. Esto es una caca. Es que tenemos un montón de costes 2. He picado esto pero no creo que lo vayamos a jugar. Más 2, más 0. ¿Esto qué es? Por 2, 1, 2, 2. Lo puedes espolear en cuanto ataque. Y si lo haces... Ah, no. Siempre que espolear una criatura descartas una carta y puedes robar una carta. Vale, vale. Para ti. Vale, esto está guay. Esto está genial. Esta es la mejor carta que podíamos robar. Regresa un permanente objetivo que nos atira a la mano de su propietario y cada jugador muere dos cartas. Nos beneficia muer cartas de nuestro mazo. Para tener desiertos en el cementerio o para echar más instantáneos o conjuros al cementerio para el draco. Ah, sí, que perfecto. Tenemos un cartucho. Es todo imbloqueable a criaturas de fuerza 2 o menos, pero es que no tenemos casi criaturas de fuerza 2 o menos. Bueno, sí, estas, por ejemplo. Y Sergi17, muchas gracias por esa sub. Muchas, muchas, muchas gracias. Dos meses. Se agradecen un montón. Perdóname que estoy muy centrado aquí en las partidas. Pues aquí el pick es o un cerodonte, el tercer cerodonte o Bo del Tormento. Y creo que el pick es Bo del Tormento. No quiero llevar más cerodontes. Con esto es un conjuro. Descartamos una carta que nos sube, robamos dos. Le veo sentido. Le veo sentido. Ahora, al final llevamos solamente dos desiertos. Creo que son suficientes para la cantidad de robacartas que tenemos. Algunos surgirán. Mira, otro y otro. La verdad es que como te vale cuando estás en el cementerio, con el cerodonte de Oropel lo puedes simplemente ciclar y robar otra carta. Así que vamos a picar este. Los daños extras no creo que sean muy relevantes. Pasamos de la bruma de espadas. Ya tenemos muchas chispas mejores. Un 1-5 por 3. Qué buena. Estas dos cartas son jugables en nuestro mazo. Me parece un poco caca el bicho. Y este ya tenemos también un par de ellos de base. Bueno, pues ya está. Veamos a ello. Creo que tenemos un buen mazo. Deseadme suerte. 0-3 garantizado. Vamos a por ello. Vamos a ello. Vamos a ello. Me conformo con hacer 4-3. Venga, el objetivo. 4-3. 4 victorias. 3 derrotas. Para un formato que no tengo ni idea. Voy a pensar que mis rivales están igual o peor que yo. Ese es mi espíritu. Y la mano en principio es buena. Y salimos nosotros. Creo que no se puede pedir mucho más a esta mano. Es conjuro. Cuidado que este es conjuro. Porque hay varios de estos robacartas. Y hay alguno que es instantáneo. Es curioso que el mazo lleva tantos conjuros instantáneos. Y las 3 cartas de la mano son criaturas. No voy a jugar el Draco Enigma de primeras. No tiene sentido. Pero si voy a hacer la voz del Tormento. Me voy a descartar una isla. Robamos dos cartitas. Pensé sinceramente que íbamos a robar una tierra al menos de las dos cartas. Por eso me he descartado la tierra. Espero no haber metido la pata. Vale, parece que de momento no hemos metido mucho la pata. Y podemos ir con la Eterna. O con el Lagarto. Yo creo que es más lógico primero el Lagarto. Bueno, nuestro Draco Enigma ya es 1-4. Poca broma. Nos enfrentamos a azul negro. Nos enfrentamos a Alex87 con una azul negra. A ver si se deja ganar. Que no nos lo ponga muy difícil, por favor. Necesitamos esta victoria. La necesitamos. Buenas, Rafa Toy. ¿Qué tal? Bienvenido. Un 2-3. Este es el que cuando cicla o descarta una carta obtiene más 1-1 hasta el final del turno. Bueno, me parece un intercambio correctivirí. Correctivirí. Voy a atacar. Si quiere bloquear, me vale. Su mazo seguramente sea más defensivo. Azul-negro suele ser defensivo. Y azul-rojo suele ser más bien agresivo, ¿no? No bloquea. Estupendástico. Fresquibirí. Bueno, va. Pues vamos con el Magmaroth. Molaría el bicho 1-1 que daba prisa. Meter Magmaroth con prisa, la verdad es que es bastante potente. Es un 5-5, pero tengo la esperanza de jugar esto el siguiente turno. A ver si nos juega una buena criatura que merezca la pena gastar esto. ¿Os imagináis que al final acaba siendo un 1-1 y luego al final un 0-0 y se muere? Podría ser, ¿eh? Vale, pues ha jugado ya dos centinelas de la ECMA. Un poco mala suerte que no hayamos robado para jugar esto y otro instantáneo conjuro. Porque tenemos muchísimos instantáneos conjuros. Están timidillos. Voy a... Voy a liquidar uno de ellos. Diréis, va, te has gastado un removal importante en una criatura muy mala, ¿no? Bueno. Ya tenemos desierto en mesa. Ahora sí debería bloquear. Ahora sí debería hacer el intercambio. Vale. Siguiente turno. Yo creo que podemos hacer doble hechizo, ¿no? Draco enigma más eterna teje hechizos. A ver si robamos, por favor, un instantáneo, un conjuro. Podríamos haber ciclado el desierto, quizás. Dado que se nos está yendo un poco ya de tierras. Tendría que haber ciclado el desierto, ya me estoy arrepintiendo. Lo hemos jugado y tendríamos que haberlo ciclado, probablemente. Uy, cada jugador descarta una carta. Me viene genial. Esta isla me sobra. Ah, bueno, espérate, no me sobra tanto. Me va a fastidiar, pero me la tengo que descartar. Él se ha descartado unos soles abrasadores. Poca broma. Vale, hemos robado la carta perfecta para este momento. Ya digo que esto al final me da que se va a acabar muriendo. A lo mejor no era tan bueno el Magmarot. Vale. Esto por aquí y esto por acá. Pues le queda noche de vida. Y el Draco Enigma es el último drop que vamos a realizar. Sí, este desierto quizás tendríamos que haberlo ciclado. Aunque fijaos que al final tampoco ha salido mal. Tenemos 5 de mana para haber jugado los dos hechizos, pero tendríamos que haberlo ciclado. Lo tendríamos que haber guardado en mano para ciclarlo más adelante. Menos mal que teníamos una isla de eso que le hemos podido descartar. A ver, ha jugado a montaña ahora el rival, ¿vale? O sea, es tricolor, es una Grixis. En draft, si te metes un tercer color, es porque hay una carta muy importante, muy buena, que te ha forzado a meter ese tercer color. Así que ya tengo miedo. ¡Tengo miedo! Seguro que tiene una mítica roja buenísima y la ha metido solo por eso. Algún Plinswalker o alguna burrada, un dragón con prisa. Ah, mola es forzarse, se llama esto. Se nos muere, no me lo puedo creer. Llevamos 10 instantáneos o conjuros y nos han salido 2. Además de que hemos robado 2 cartas extras. Y me he robado otra tierra. Esto lo he hecho yo mal. Esta tierra, como dije antes, tendríamos que haberla ciclado. ¿Esto qué es? Ah, bueno, que tiene secuela. Vale, cada jugador baraja su cementerio en su biblioteca. No me lo puedo creer. Ay, Dios mío. Nos chafa, con esto nos chafa el Draco. Bueno, es el momento. Es verde, es verde, no lleva verde, tranquilos. Ya veréis cómo ahora hace bosque y lo juego. Es verdad que es verde, sí, sí. He dado por hecho que nos lo iba a jugar, pero... Uh, el cartel... La prueba de conocimiento. La de robar 3 cartas fresquas. Y le quedan 3 de vida. Venga, robamos un instantáneo, un conjuro y hemos ganado. Así de fácil. Y llevamos muchos. Llevamos 10 en total. Y nos quedan 8. Quedan 8 de 25 cartas. O sea, tenemos un 33% de probabilidades de robar algo que no es un instantáneo, un conjuro. Pero bueno, al menos es un bicho volador. Así que puede que ganemos en el siguiente ataque. Si el rival no juega un bosque... O algún generador de maná que le permita generar maná de cualquier color... Eso sí, tiene 7 tierras, eh. El de Minotauros. Esto montamos una vez un mazo de Minotauros con esto. Vale, hemos ganado, ¿no? Best player in the world. Hemos ganado la partida. Un poco in extremis. Estábamos ya... Estaba ya empezando a remontar la partida, eh. Y tenemos dos tierras de mano. Una carta de coste 2. Coste 3. 5. Esta es una mano que hay que quedarse, ¿vale? Te puedes quedar atascado dos tierras. Pues te puedes quedar atascado dos tierras. Llevamos muchos robacartas. Así que creo que es una mano de dos tierras que hay que quedarse. Llevamos 17 tierras en el mazo y muchos robacartas. Así que... Muy mala suerte, muy mala suerte tendríamos que tener para quedarnos atascados. Si fuese un mazo de estos... Me la voy a quedar. Si fuese un mazo que no tuviese robacartas o que llevase solo 16 tierras y tienes una mano con costes 3 y 5 y tal, a lo mejor era mulligan. Espérate, ya empezamos mal. La primera carta no es tierra. Ya me empieza... Me empieza aquí a meter un poquito de miedo Magic Arena. Vale, rojo-verde. ¡Bien! No hemos perdido, chavales. No hemos perdido todavía. Casi la mitad del mazo son tierras, pero Magic Arena no entiende de estadísticas ni de probabilidades. Le dan igual. Rocío de magma. Bueno. Los lagartos trilladores estos no están mal. No son buenos, ¿eh? Tampoco. Pero bueno, rellenan la curva. Bueno, 3-3 arroya. Y todas sus cripturas arrollan. Voy a meter esto y a atacar. Y si quiere bloquear... Es que le estoy ofreciendo el intercambio. Si quiere bloquear, que bloquee. Ha salido él, ¿verdad? Y le ha hecho mulligan. Vale, no ha bloqueado. Tenemos que robar tierra, ¿eh? 2-2 destreza. Tiene que dañar primero mientras estés atacando. Mientras esté atacando él. Uf, problemas. Vamos a robar. Toma. Me para el intercambio. Si me quiere bloquear... Te da cuen, dice Víctor. Está el cardboard life vivo. Hoy no, se me olvidó. Gracias, Víctor. Puedo recordármelo. Me vale, me vale el intercambio. Ya está puesto. Perdonadme. Se me había olvidado completamente. Pues hemos estado... Por eso es la primera partida entera y un poco de la segunda. Vale, vale, vale. Ya os decía que este mazo al llevar robacartas era fácil que encontrásemos las tierras, ¿vale? O tierras o robacartas. Una de las dos cosas. Yo lo voy a bloquear. Se ataca. No tenemos todavía desiertos. El cerodonte este es bueno, ya veréis. Me vale cualquier intercambio que él quiera hacer. No hace ningún intercambio. Pues vamos a ver cuánto le achanta el cerodonte. El 4-4... A ver, puede que ataque porque tiene algún truco o algo. Pero un 4-4 contra una roja verde tiene un duel 3-3s y 3-2s. Puede estar bien, ¿no? Ah, vale. Victor lleva 20 minutos diciéndomelo. Recargad la página o esperad unos segunditos a que el cardward life se active. Se ha quedado atascado en 3 tierras, parece, ¿no? Sí, se ha quedado atascado en 3 tierras, probablemente. Arrolla. Bueno, arrolla por la otra criatura. Cuando ataque, siempre que expoles una criatura puedes descartar y robar. Tenemos 6 de maná. Lo cual significa que podemos matar esto. O esto incluso, ¿eh? Quizás esto es más peligroso. De hecho, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho. Espérate, mejor aún. Vamos a matar esto. No, vamos a matar este, yo creo. Y le voy a subir a la mano al otro. De modo que me quedo con una carta en mano. Ganamos aquí un montón de tiempo y esto sube a 4-4. Y no puede bloquear de una forma eficiente. Y si nos ha ido... No, no se nos ha ido un desierto al cementerio. No tenemos desierto para aprovechar el cerodonte. Vale, aquí lo hemos dejado a 5. Él puede jugar una carta de su mano ahora, pero seguramente es más pequeña que un 4-4. Con 3 de maná que tiene. Salvo que robe tierra y juegue algo grande. ¿Qué es esto? 3-2. Puede espolearlo para que gane más 2-2. Sí, ya sé que lo he hecho al revés, que tendría que haber atacado primero y luego jugado mis cartas, pero bueno, creo que da igual, ¿no? CBL no quiere ir. Paciencia, a lo mejor tarda un poquito en arrancar o algo. Bueno, da igual porque le matamos los dos, ¿no? Vale, lo dejamos a 1 y tenemos 2-4-4 en mesa. Oye, pues al final los lagartos trilladores... A ver, también es cierto que el rival se ha quedado atascado en 3 tierras. Ahí hizo un mulligan al principio, o sea que ha sufrido muy mala suerte. Bueno, pues ahí está. Esta segunda victoria hemos tenido un poquito más de suerte. La mano inicial es perfecta. Turno 2, turno 3... No quieres jugar un Draco Enigma de... de turno 3. Sale el rival, pero bueno, la mano es buena. Tenemos curva turno 2, turno 3, removal. Así que creo que la mano... Bueno, turno 2, turno 3... Ahora veremos qué turno 3 hacemos. Blanca Negra. Preparaos para el removal. Creo que es de Zombies... No, es de Zombies la Blanca Negra. Puede ser que sea de Zombies. A ver, la gira, la espolea y crea un token 1-1 con vigilancia. Esto va a ser un infierno. Este bicho es muy bueno. Spolearlo quiere decir que no se endereza el siguiente turno. Pon un token cada dos turnos. Pero aún así, desde el segundo turno, va a ser súper molesto. Mira, aquí empiezan los Zombies. Puede girar... Con esto... Madre mía. Puede girar la que trae artefacto objetivo siempre que entra un zombie en juego bajo su control. Vale, esto no pone Zombies. Nos bloquea. Por tanto, le hacemos dos daños. Y ahora vamos a aprovechar el turno para matarle el bicho de los tokens, yo creo. O la momia. No, el bicho de los tokens es que es muy molesto. Esto se espolea, no se muere. Y le hemos hecho dos daños de gratis. Y no hemos probado el bicho. No es el mejor turno del mundo porque es un tercer turno que me habría gustado jugar otras criaturas y haber seguido metiendo presión. Pero bueno, creo que está bien aprovechado, ¿no? Es que este bicho es tremendo desde el segundo turno, ¿eh? Demasiado, demasiado, demasiado. Cuando entra en juego, exila una carta a un cementerio. ¡No! Esta nos fastidia. Nos ha exiliado nuestro primer instantáneo en el cementerio. Así que los dracos son muy malos. Y nos hemos tenido que robar dos dracos, claro. La duda. Jugamos esto, no vamos a robar tierra ni un hechizo que podamos jugar. Vamos a atacar. ¡Ojo! Si le das a atacar con todo, ¿vale? Si le das aquí a atacar con todo, no te deja espolear después, ¿vale? Eso es así y hay que saberlo. Quiero espolear. Quiero espolear para que esta no pueda bloquear. Le metemos de 5 y lo bajamos a 13. Vamos a intentar ganar la partida de forma agresiva. A ver si robamos tierra. Si robamos tierra hacemos salir por la fuerza. Me voy a quedar muy tranquilo. Sí, necesitamos que las tierras se porten un poquito. Ahora una montañita. La carrera de vidas va a estar en general, yo creo, más a nuestro favor. Porque, bueno, sus bichos pegan de 2. Bueno, un 3-3 vuelo ahora, ¿eh? Cuidado. Venga, salimos por la fuerza. Lo malo es que el 3-3 vuela. Hombre, el 1-4 este tampoco está mal. No creo que vaya a bloquear. Bloqueó. Y recibe 2 daños. ¡Ujú! Yo creo que nos ha venido muy bien ese bloqueo. Y ahora la cuestión es si queremos lagarto o el draco ya. Solo pega 1, pero el siguiente turno va a pegar más. A esto se puede embalsamar por 5. Claro, también por eso lo ha dejado morir fácilmente, ¿no? Le ha parecido un buen intercambio. Cuando se embalsama vuelve como tal, tal, como tal cual es, ¿no? Vale. Tenemos que tener muy en cuenta eso, ¿vale? Que es un 3-3. Y esto solamente es un 1-4. No bloquea aquí de forma eficiente. Bueno, es que no dices, esto no va a bloquear el siguiente turno si no queremos con el investidor, ¿vale? Creo que hay que meter un lagarto trillador de estos. Y de momento amarrar un poquito con los dracos. No, no, claro, es que no había caído, que es que esto tenía que embalsamar. Vale, crea 2 tokens 1-1, nos fastidian bastante los tokens 1-1. Son molestos. De hecho voy a bloquear. Voy a bloquear porque el plan es acabar ganando con los dracos. Sobrepasando esto. Afligir uno. Es la de antes, ¿no? Cuando es bloqueada hace un dañito y tal. Vale, veamos, pensemos. No podemos atacar. Le queda una carta en mano y tiene secuela. Sacrificar una criatura destruye la criatura objetiva. Si me descarto la tierra, robaré tierra. No me puedo arriesgar, ¿verdad? No me puedo arriesgar. Es increíble, no nos ha salido ningún desierto. Como costa adicional, sacrifica una criatura y destruye una criatura. Bueno, pues nada. Le vamos a dejar que nos mate uno de los dos dracos. Y yo creo que no merece la pena atacar. Tiene que gastar el fin para matarnos el draco. Era un poco arriesgado habernos de otro volador 3-3. Que gana tres vidas al entrar en el juego. Vale. O sea, no nos mata el draco. Bien. ¿Dónde están mis instantanos y conjuros? Yo creo que si atacó con el draco enigma, no va a bloquear. No debería bloquear porque es muy fácil que le pueda dar uno más de ataque y matar el 3-3. Así que yo creo que no bloqueará. Efectivamente, no bloqueó. Y ahora, la duda es si el cerodonte de Oropel o un segundo draco y la tejedora. La tejedora no es muy buena en esta situación de partida. Claro que el cerodonte tampoco. Aunque puede hacer que no puedan bloquear estas voladoras el cerodonte. Necesitamos un desierto todavía. Voy a jugar el cerodonte. Vamos a baitearle. Yo creo que el removal le va a caer al draco enigma. Es cuestión de tiempo que esto sea 3 de fuerza. Y aguanta 4. O sea, se salta sus 3-3 que vuelan. Los 2 que tiene. El problema es que junte los 2. Que tenga 2-3-3 que vuelan y pueda hacer doble block. Por eso juega el cerodonte. Porque si tenemos suerte y robamos pronto un desierto... Porque nos exilió esto, ¿eh? Del cementerio con un bicho tonto por ahí. Ahí está. Se lo gasta en el cerodonte. Vale. Y puedo atacar con todo y meternos presión, ¿eh? Pera de 5. Esto tiene a afligir, ¿no? Creo que no nos compensa el bloqueo. Porque este bicho puede ser muy importante al final de la partida. O otra tierra más. Pero qué mala suerte. No estamos teniendo mucha suerte con las tierras. O sea, tendríamos que estar robando hechizos, no tierras. Estamos robando todo el rato hechizos. O sea, criaturas quiero decir. Y tierras. Sobre todo demasiadas tierras, ¿no? Al final esta partida la podemos perder por haber robado demasiadas tierras. Vale. En balsama. Podemos hacer que una de las voladoras no pueda bloquear, ¿vale? Con el embestidor. Nos gira el raconigma con... Ah. Se convierte en un zombie. Vale, vale. No me acordaba. Tendría que haberlo visto. 3 y 2, 5... Ojo, le quedan 10 de vida. Estos son dos daños asegurados. Esto podemos hacer que no bloquee con la voladora. Son 2, 4, 6... Me lo voy a comer. Me lo voy a comer porque si robamos un instantáneo bueno... Otra tierra. Es que así no se puede hacer nada. Así se lo robamos. Tierras. No podemos ni atacar. Tenemos que bloquear. Joder, qué mala suerte. Solo tierras. Todo tierras. Cualquier instantáneo conjuro nos podría valer para que esto pegase 6. Y 2, 8. Y si el instantáneo conjuro hace daño, pues más aún. Cuando ataque da más 1, más 1 a sus criaturas hasta final de turno. Y es otra voladora. Creo que ya no ganamos. Salvo que top de que hemos algún... Pero... ¿Os lo podéis creer? Sí que solo hemos robado tierras esta partida. Bueno, hemos jugado algún hechizo. Pero vamos, la proporción de tierras ha sido absurda. Es que llevamos un montón de turnos robando solo tierras. Pues 3 turnos o 4, ¿no? Que solamente hemos robado tierras. Se ha notado un montón. Perdón, sí. Los 4 últimos turnos roban más que tierras. Es que esto es muy bueno. Venga, tú ganas. Esta mano es muy buena. Turno 2, turno 3 y luego a jugar hechizos. No voy a jugar el salir por la fuerza de primer turno. A ver si podemos hacer un daño extra con esta. Es que esta carta puede ganar la partida ella sola. Ya sabéis mi filosofía. De cartas que pueden ganar la partida ella sola son buenas. De todas maneras va a tardar. Buah, perfecto. Dos islas es lo mejor. Lo que quieres ver contra un mazo así es dos islas. Quieres ver dos islas porque sabes que es el color que no te puede matar criaturas. Como mucho girártelas. Y si te giran esta sigue haciendo lo mismo. Tres islas. El draquete. Vale. Creo que voy a robar antes de nada. Y yo creo que voy a atacar con las dos. La arquera flamígera ha hecho un daño. Me vale. Pero no iba a ser bloqueada. Ya lo sabía yo. Encima arrollamos. O sea, le pasa un daño del arrollar. Y jugamos un segundo lagarto. Uno, cuatro. A ver, esto el siguiente turno va a pegar mucho más por la planificación estratégica. ¿Podemos hacer que esto sea un 4-4 el siguiente turno? No estoy seguro de que podamos hacerlo. Jugamos tierra, planificación y draco enigma. Más la carta de turno que robamos. No, no va a ser 4-4 el siguiente turno. Lo hagamos como lo hagamos. Jolín con las tierras. Vamos a hacer esto antes de atacar. Golpe perforador. Qué bien nos habría venido bien ahora. Qué bien nos habría venido ahora. Creo que me va a quedar el golpe perforador. Porque me gustaría este turno jugar el draco enigma. Y es un buen removal. Y si nos quiere bloquear, pues que nos bloquee. Va a bloquear, de hecho, al 3-2 supongo otra vez. Porque se verá muy presionado con el... Ah, no, ya bloquea la arquera. Ya se ha dado cuenta de que esta arquera hace mucho daño. Pero claro, fijaos ahora lo que viene. Con una mono azul en balsamar, 7. Cuidado, cuesta 7 embalsamarlo. No me preocupa demasiado. O sea, es una mono azul, no me lo puedo creer. Es una mono blue, 5 islas. No puede ser casualidad. No, ¿qué hace esto? Antes de tirarle nada. Es que no hubiera leído por 4-4-4. Vuela. Que da menos 2 o menos 0 cuando cicla o descarta. Vale, a casa. No voy a jugar la tierra. Porque tenemos cartas que descartan. Entonces me la guardo en mano por si la podemos descartar más adelante. Ah, bueno, no. Tendríamos que haberla jugado por esto. Para que sea un 4-4. Pues nada, el rival no ha hecho nada. Esta partida ha sido la fácil. Y estamos robando muchísimas tierras. Pero bueno, con la voz del tormento me voy a descartar una de ellas. Así que... Me conformo. Además salimos nosotros. O sea que es un buen comienzo, yo creo, de partida. Me descartaré... Ojo. A ver si me voy a descartar de tierra y luego me van a faltar las tierras. No, 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 no. Aquí no van a faltar las tierras, está claro. No nos van a faltar las tierras. No juegues bicho, por favor. Que nos fastidia esto. Esto es una caca. El limitado... A ver, no es malo, pero tampoco es la bomba. Toma un dañito a ti. Y un 3-2 pisar. Yo creo que le va a caer un magma de esto. Un rocío de magma a este, pero bueno. Y Kizowski... Moza, que tengo tierras. Las tengo, las tengo. Debajo las uñas. Tenemos otro desierto, pero este lo ciclaremos seguramente. O sea, al final esta tierra no pasa nada porque es ciclable. Podemos ganar el tempo. Buah, vas muy lento. Se lo subimos a la mano. No tenemos mejor jugada este turno. Voy a hacer la planificación... Ojo, es nuestro único mano azul. Voy a hacer la planificación estratégica, igualmente. Erosionar. Uh, erosionar mola. Pero quiero el Draco. Esta carta es muy buena. Pero sí, el Draco es mejor, yo creo. Venga, vamos con el Draco. Vamos con el Draco. Esto cuando ataca, la que trae el objetivo no puede bloquear. Vale. Es que quiero estar seguro, a ver. Si controlas un desierto o hay un desierto en tu cementerio... What? Con un contador. Siempre que lances un hechizo con valor de mana igual a la cantidad de contadores de presión... Haces ahí una cantidad de daño a cualquier objetivo. Luego, pon un contador de presión sobre la estación eminente. Esto es malísimo, ¿no? Salvo que ahora tira un choque. Si tiene el magma ese ahora, nos ha humillado, eso sí, claro. Vale, ¿qué tiene? ¿Qué es esto? Por un AC5. A una criatura roja, pero estás loco. Ah, nos va a hacer el daño de la destrucción eminente. Venga, vamos a ciclar. Oye, pues a lo mejor ya no es tan malo. Es que no pensé que fuese tener carta de coste 1 el mismo turno incluso. Bueno, vamos a ver si esto no nos lo mata, ¿vale? Me dejo el Draco para el final. Esto se lo podemos subir a la mano, ¿eh? Y le vamos a humillar bastante cuando se lo subamos a la mano. Pero qué mazo de combo se ha montado. Si un efecto fuera a hacer crear una o más fichas bajo tu control, en vez de eso creas el doble. Esto es una locura, ¿no? Creo que somos casi letales el siguiente turno. Somos casi letales porque esto va a dar... Va a hacer que una que el turno pueda bloquear. Tenemos 3 daños en mano directos. Creo que habría que subir esto a la mano ya, ¿no? Me da miedo que saque mucha ventaja de cartas con esto. Y esto me preocupa menos porque las fichas dudo que vayan a ser voladoras. Así que... Se lo voy a subir a la mano ya. Porque es posible que tenga algún hechizo de coste 2. Le saque partido, le saque valor. Tenemos 2 4. 4 le quedan 8 de vida. Y tenemos 3 daños en mano. Veo difícil que pueda remontar esto. Tiene 6 de mana, que es mucho mana. Son muchas cosas las que puedo hacer con 6 de mana. Sobre todo con el monumento a Oketra. Pero esto hace que una criatura suya no pueda bloquear. ¿Vale? Tiene un contador. Ganas una vida. Espera, espera, espera. Siempre con una ficha que tenga ganas una vida. ¿Por qué ha puesto los tokens? Ah, vale. Ah, es que es el blanco. Pensaba que era el rojo. Y el cartucho rojo. Pero ese tío como comba. Como comba es... Menos mal que esto está de coste 2 ahora. O sea, le hemos hecho un favor al subírselo a la mano. Y se rinde. Le hemos hecho un favor. Al subírselo a la mano. Porque tenía 2 cartas de coste 1 en mano. Ay, esta mano... Si tuviese un robacartas... Me la quedaba. Pero esta mano... Es como una especie de mulligan a 5, ¿no? Las dos cartas azules no tienes la seguridad. Sale el rival. Podemos jugar esto, pero no podemos jugar nada más. Es mulligan, yo creo. No hay muchas vueltas más que darle. Esta mano es bastante más jugable. De hecho, es buena, de hecho, ¿no? O sea, creo que me la voy a quedar. Eso es seguro. Creo que me voy a quedar esta carta para buscar tierra. Me voy a quedar esta y esta que son buenas. Y el Draco. Creo que voy a volver el desierto. Llamadme loco. Pero vamos a buscar una tierra con la planificación estratégica. Seguro que... Bueno, a lo mejor no buscamos tierra con la planificación estratégica. Si robo otra más... Loco otra vez ahí en el chat. ¿Qué es esto? No me sé ninguna de las cartas de esta colección. Puedes espolearlo y gana más uno, más uno y volar. ¿Qué dices? Es buenísimo esto porque esto no se juega. Ah, bueno, por dos. Es que había leído que era por uno, dos, dos. Demasiado, ¿no? Voy a buscar tierra, ¿eh? Voy a buscar tierra con la planificación estratégica. Caca, ¿eh? Ni un instantáneo ha ido al cementerio. O sea, que de momento el Draco Enigma solo pega de uno. Otra blanca negra, por cierto. Será de zombies. Aunque este no es zombie, será de zombies. A ver, veamos. Si juego el Draco Enigma, es como mandarlo a la muerte. ¿Qué queremos que nos mate el Draco Enigma o el 4-4? Se ha quedado enderezado. ¿Sabéis qué? No voy a jugar el Draco Enigma. Voy a jugar el Abrir Fuego a esto o a la criatura que juegue. Y el siguiente turno quizás hacemos incluso el Golpe Perforador. Le voy a dejar que haga el daño. Que juegue su carta de este turno. Y en función de lo que él haga, aquí vale más la información que la carta. ¿Veis? Final de turno. No ha jugado nada. Se ha quedado atascado en tres tierras. Vamos a gastar esto. Si lo salva, tampoco pasa nada. Es un 2-2 miserable. O sea, yo estoy gastando una carta que es relativamente buena en una carta que es relativamente mala. Voy a jugar el Draco. Nos lo va a matar. No, mira. Perfecto. Quiero conservar un poquito el Draco, que al final es win condition. Guía aéreo. Si tiene un removal que se lo gaste en el guía aéreo, que es mucho peor, yo creo. Es que esta es nuestra win condition. Ahí está. Ah, no. Son solo dos contadores y menos uno y menos uno. Qué caca. Vale, un 2-4 que no hace nada. Vamos con nuestro 4-4. Que no tiene desiertos ni en el cementerio ni en juego. O sea, no hace nada tampoco. No. Como tenga el cartucho negro, nos va a humillar. Pero mucho. Esto es un seguro de vida. Podemos regresarnos el Draco a la mano si lo intenta matar. A ver esa carta de streameluts. Todo estará bien. Todo estará bien. Estas son las cartas de terror para los días estos de Halloween, no para el diablo y juegos así de ese estilo. Voy a bloquear. A ver. Es que tenemos 14 vidas. Podemos bajar a 12, no va a pasar nada. Pero como tenemos un pequeño seguro de mano, pues me conformo. Joder, tenía otra de estas. La verdad es que me lo tendría que haber imaginado. Que tenía otra de estas. Pero creo que no bloquear era una peor opción. Bajar demasiado nuestro total de vidas de una forma un poco innecesaria. Ahora, como esto ya es un 4-4, si ataca, no voy a bloquear. Esta partida pinta muy mal. Tiene 5. O sea, nos ha ganado toda la ventaja de cartas el rival. Vale, regresa esto y esto. Uy, esta es buena. Venga, ya más tierras. Los otros zombies que controlas, más uno, más uno. Y todos los zombies ganan la habilidad de amenaza pagando 2 y girándolo. Y Jesús, con la carta de chiquito, por cierto, muy importante. Loco, que yo no te lo había llamado. Muy buena, Jesús. ¿Esto es zombie? Esto es zombie. Eso lo voy a matar. Y aquí ya es... O sea, nos la jugamos toda una carta, literalmente. Al Draco Enigma. Es nuestra única baza para ganar esta partida. Me sorprendería que no nos la matase. Lo normal es que nos la mate. Es un mazo blanco-negro. Creo que el negro es el color del asesinato por excelencia, del removal por excelencia. De hecho, ha tirado ya 1, 2 y yo solo robo tierras. Bueno, esto se puede ciclar, menos mal. Uy, esto está bien ahora, ¿eh? Este rinoceronte gana. Y no debe de tener removal, porque yo me imagino que si él hubiese tenido removal, ya lo habría jugado, ¿no? Estos pegan 9, justo. No... Tenemos que robarnos el otro Draco. Tenemos un segundo Draco, ¿eh? Qué chulo el dibujo. No, pero... Es normal robar tantas tierras. Que no me bloquee, por favor. Jesús dice que el Shuffer está roto. Totalmente cierto. Voy a jugar una isla. Porque tenemos... Tenemos cartas que se benefician de tener pocas cartas en mano, ¿vale? También tenemos cartas que descartan cartas de la mano para robar. Que no nos ha salido todavía, ¿no? Yo creo. Hola, tiene dos... No está mal, ¿eh? El mazo del rival. Dos señoras de los malditos. También es cierto que nosotros tenemos dos Dracos. Estaría bien que nos robásemos uno de esos dos Dracos. A ver... Ahora... Nos va a matar el Cerodonte. Es inevitable. Es inevitable. Esto es bueno, pero tenemos que robar más bichos. Ahora la pregunta es... ¿Atacamos? No sirve de nada atacar. ¿Esto es zombie? No, esto es humano, que digo. Lo que pone es un 2-2 zombie, que se convierte en un 3-3. Podríamos atacar, hacer que esto no pueda bloquear... Y matar una de las señoras de los malditos. Esto no es zombie. Al menos para quitar uno de estos. Yo creo que sí merece la pena. Que no bloquee con este. Bueno, me da igual, porque... Simplemente los 4 daños van a ir siempre a una señora de estas. Creo que está bien el intercambio. Y ahora rezamos. Con esto se puede ganar la partida también. Si robamos un par de instantáneos seguidos... Hey, flechino 94. Gracias por el follow. Creo que era lo correcto. Matar uno de esos. O sea, nosotros ya no íbamos a poder pasar con el cerodonte. Tiene muchos bloqueadores y... Y bloquear nosotros no es el plan. Prefiero matarle una de las... Señoras estas. Nos ha quitado un instantáneo, no, un conjuro del cementerio. El golpe perforador. Vale, no tiene nada. Bueno, sí, tiene un montón de bichos, pero... Puede ganar amenaza, por cierto, y matarnos casi en un ataque. Me ha extrañado que... Bueno, no, este no quiere atacar con él porque lo quiere conservar para que se convierta en un zombie. Tenemos que robar un instantáneo o un conjuro que nos permita robar cartas. Y entonces ganamos. Ganamos porque ya entraríamos en un círculo vicioso y le quitaríamos estas 5 vidas con la arquera flamígera. O a lo mejor encontramos el segundo draco. Que tenemos dos dracos en este mazo. No nos han matado el primero, ¿verdad? Ah, más uno, más uno y volar y espolear. Vale, 2-1 vuela. Que puede sacrificarle y si lo hace destruye una criatura o objeto común. Ah, siempre que avance un hechizo de planeswalker bolas. Eso es... Oh, el robo perfecto, señores y señores. El robo perfecto. Hice bien en quedarme a esta montaña todo el rato. Este robo es bueno también. Son dos daños garantizados. Y tenemos un bloqueador 5, 5 y 11 de vida, ¿vale? Él puede dar amenazar a sus zombies. Y estos dos son zombies. Y esto no. Y esto tampoco. Y esto tampoco. Bueno, vamos a ver, cuidado con el amenazar. Nos quedan solamente 11 de vida. Si robamos otro instantáneo o conjuro, ganamos. Porque esto, pega de... Ah, no, no ganaríamos. Tiene que ser un instantáneo o conjuro con el cual robemos y enlacemos con otro. ¿What? Más 3, más 3 y volar. Y siempre que un zombie entra en juego bajo el control, puedo pagar uno blanco. Y si lo hace, regresa a la táctica poco convencional del cementerio a la mano. Vale, no tiene daño letal, creo. Sí tiene daño letal. Por eso ataca con todo. 3 y 2, 5. Ah, míralo. Y 5, 10. Pero no tiene bloqueadores. Se ha equivocado, ¿no? O sea, la puede haber... La puede haber liado. Podemos bloquear aquí. Así nos pasan 5 y 1, 6. Le quedan 2 tierras, eso sí es cierto. 5 y 1, 6. Y 2, 8. Me imagino que me la tengo que jugar, ¿no? A ver qué tienes en mano. ¿Qué dopador tienes más dos manos? Bah, es que lo tenía todo. O sea, daba igual. Daba igual las vueltas. A ver, no, podríamos haber bloqueado también con la arquera Flamígera. Y no habríamos muerto. Pero entonces tampoco podíamos ganar después. Ah, bueno, la partida anterior hicimos mulligan. Y en esta también tenemos que hacer mulligan. Esta sí que es evidente, el mulligan. Y aunque fuesen esto islas y montañas, la mano seguiría siendo malísima, ¿eh? Si hubiese aquí una montaña, seguiría siendo un mulligan. Probablemente. De verdad, por eso estábamos tan por detrás en la partida anterior, que habíamos hecho un mulligan. Se notó mucho. Nos la vamos a quedar y nos vamos a quitar el desierto. Tenemos 3 desiertos en el mazo y muchos robacartas, así que lo acabaremos encontrando. Otra opción sería quitarnos la voz del tormento. Que habiendo hecho un mulligan, la voz del tormento es un poco peor. Me lo voy a quedar así. Espero no arrepentirme de haberme quedado 3 tierras. Espero que luego no me sobren. Vale, ya sabía que la... Pensé, va, ya creo que la primera tierra que robo es una tierra. O sea, seguro que la primera carta que robo es una tierra. Afortunadamente no fue así. Vale, el rival sale con prisa, ¿eh? Cuidado. Sale con prisa, no. Sale dando prisa a sus bichos. No tiene bicho de segundo turno, parece ser. Porque si lo tuviese, lo habría jugado y le habría dado prisa. Siempre va a ser mejor el de segundo turno que el de turno 1. Bien, y ahora... Y... Promociona las predicciones, please, dice Jesús. No. No me distraigas. Las predicciones del chat de Twitch me dan un poco igual. Eso ya es cosa entre vosotros. De los mods y de la gente. La gente ya lo sabe, ya está ahí. Ya está viendo el chat. Yo no estoy viendo el chat, ni puedo estar atento a las predicciones y todo eso. Desgraciadamente, lo siento mucho, pero... Tengo que ser duro ahí. Implacable, me dicen a veces. Voy a jugar la tejedora. Más que nada porque... Es posible hacer el siguiente turno a abrir fuego. Nos la va a matar ya, parece. Poco ha durado. Se nota mucho el Mulligan, ¿eh? Se nota mucho en la partida anterior, lo noté. Y en esta... Ya lo estoy... ¡Uy! Se ha quedado atascado en dos tierras. A mí me sobran las tierras ahora, pero bueno. ¡Jaz! En toda la boca. ¡Jaz! En toda la boca. ¡Jaz! En toda la boca. Mira, Jesús. Es mucho más fácil. Promociona tú las predicciones utilizando cartas de Streamluts. Puedes hacerlo. Además, tú tienes una fuente ilimitada de cartas de Streamluts. Vale, ha ciclado ya en desesperación. Lleva tres colores, ¿vale? Lleva negro, verde, rojo, es una yunt y no ha encontrado tierra. Es posible que ganemos esta partida porque el rival se ha quedado sin tierras. Voy a robar antes de nada. A ver qué encontramos. Nos está faltando el mana rojo, ¿eh? Pues no pasa nada. Ahora hace tierra, 3-3. Le da prisa. Y adiós. Anikiol, gracias por el follow. No, no creo que haya robado tierra porque si lo hubiese robado seguramente habría jugado a la tierra. Y habría atacado con un bicho 3-3. Va a perder por ese atasco terrible. Lleva un atasco el pobre. Me está dando hasta un poquillo de pena y todo, ¿eh? Vamos a meter el magmarot. Que es un 5-5. Aquí ya se va a rendir. Bueno, pues creo que nos ponemos 5-2. Con esta victoria irrisoria. Lo sentimos por nuestro... El nombre de nuestro ponente es bastante bueno. La Ern tu esplel. Se lo voy a regresar a la mano. Y ganamos, ¿no? No lo ganamos todavía. Y Gabriel Cerré, muchas gracias. 4 meses de suscripción al canal. Muchas, muchas gracias por el apoyo. Gracias por estar siempre por aquí por los directos. Y bueno, y que sean 4, pero muchos más después, ¿no? Son 7 y 4. 11, lo dejamos a 2. Jugamos ahora un 4-4. Espera, te no digas que tienes algo, vale. Mala suerte para el rival, la verdad. A veces pasan esas cosas. Nosotros, a ver, hemos hecho muchos mulligans en este draft. Que llevamos hechos, ¿cuántos mulligans? 3 o 4 llevamos ya. Y hemos jugado pocas partidas y hemos hecho draft en la mitad de las partidas o más, ¿no? Pero también hemos pensado mucho si me quedaba la mano o no. O sea, ha habido manos de dos tierras que no me las he quedado. Porque digo, bueno, no tenemos nada para robar. Arras dice, dejo de mirar un rato y he perdido todos mis chocopuntos. Si es que no sé por qué me dio por apostar por ti. Lo siento, Víctor. Está hoy la cosa... Está la cosa hoy candente con los chocopuntos. Tiro el instantáneo antes para quitarle el contador al magmarot. Y para que esto suba a 4-4. ¿What? La humillación. La humillación. Bruma de polen. La humillación de la bruma de polen. Acaba de ganar cuántas vidas ha ganado 4 vidas. Vale, menos mal que solo han ganado 4. Madre mía. ¿Os imagináis que ahora me remontaba? Empezaba a tirar ahí fogs, nieblas de esas y no le podíamos hacer daño. Esta mano es bastante mala, pero me la voy a quedar. Es que esta mano es mulligan, pero me la voy a quedar. Me la voy a quedar, me la voy a quedar. Me gusta la salida. Me gusta salir de segundo turno con planificación estratégica. Y si no mata el draco enigma, este draco puede ganar la partida el solito. Así que vamos a por ello. Y si nos lo mata el draco, pues game over. Quizás era mulligan, ¿eh? 4 tierras, 1 criatura solo. Pero el robacartas me gusta mucho. Y esto también me gusta. O sea, es decir, este draco puede pegar de 6 en el cuarto turno. De 6, quizás me he flipado. Puede pegar de 4 en el cuarto turno. Jesús dice, se te quiere, Domingo Salado. Muchas gracias, Jesús. Qué paciencia me tienes, Jesús. Bueno, tú ya me empiezas a conocer bien. A mí me conoces ya hace mucho tiempo. ¿What? ¿Qué hace esto? Cuando muera, pone un contador menos 1 menos 1 sobre la que otro objetivo. Eso está muy feo, ¿eh? Bueno, M, bueno, muchas gracias. 4 meses de suscripción de nivel 1. Buenas, Domingo. No soy muy de Twitch, pero me trago todos los vídeos de YouTube. Muchísimas gracias. Y prometo seguir subiendo contenido. Y muchas gracias por esos 4 meses ya. Se agradece un montonazo. Guau, 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 guau. Dos golpes perforadores para mí. Dámelo todos. Ya tenemos remóbal, por cierto. Vale, ahora la cuestión es que un mazo monoblack... No me mate el Draco, Enigma nos lo va a matar, seguro, claro. Quizás, ¿qué hacemos? Lo intentamos aguantar. El Draco. Esto no va a ser un 4-4 en la vida. Y tiene un 1-4. Venga, va, vamos con el Draco. Voy con el Draco porque si no lo mata... Y tiro esto. Y esto puede pegar ya de 4 o de 5 fácil... No, me lo va a matar. Si es que soy tonto ya. Soy un ingenuo. ¿Cómo vas a sobrevivir contra una monoblack? Que es solo anticriaturas. De hecho, si tú te montas una monoblack, ¿por qué te montas una monoblack? Porque te han salido 54 anticriaturas negras. ¿Qué? Siempre que pongas uno o más contadores menos uno o menos uno sobre una criatura... Esa criatura... Ah, creas esa misma cantidad de insectos negras uno o uno. Vale, vale, vale. Vale, o sea, me está diciendo que has perdido tu tercer turno en jugar eso. Y yo voy a salir por la fuerza. Eso es lo primero. Voy a subirte eso a la mano, yo creo. He jugado tierra así. Que lo juegue otra vez si quiere. Y vamos a ganar con el Draco. Que pega ya de 5. Son 4 ataques. Si no tiene una anticriaturas, ha ganado el Draco. Ey, Eloti, gracias por el follow. Bienvenido. Tenemos otro segundo Draco si nos lo mata. Uh, dos cartas. Y Luca Romero, gracias por el follow también. Hombre, pues yo creo que me puedo descartar las dos tierras. Ya os digo, si no tiene una anticriaturas le va a ganar el Draco el solo. La partida. Tenemos un 4-4. Le quedan 9 de vida. Y tenemos esto que mata. Si juega una criatura buena ahora, se la matamos. Así que además esta partida así va a ser un atraco muy gracioso porque lo he dicho. What? What? ¿Qué hace esta Liliana? Crea un token 2-2. Regresa una criatura del cementerio al juego. Menos mal que podemos matar todo. No todo no, porque no nos llega el mana para... Tenemos dos montañas nada más. Supongo que le matamos esta cosa. Nos da igual, la verdad. Es que nos da igual. Se la vamos a matar para que no pueda morir esto tampoco. Y creo que voy a pasar de Liliana. Es que no hace nada. Ha hecho un reanimate del cementerio y luego pone un 2-2. ¿Y qué? Se lo voy a matar. Ya digo. Tenemos el rocío de magma. De hecho, ya digo, podríamos haber incluso esto hace Doña Prince Walker, ¿no? No hace Doña Prince Walker. Aquí, bueno, le va a poner un contador menos uno, menos uno quizás al Draco. Para que pegue menos. En lugar de seis que pegue cinco. Si le pone el contador significa que no tiene el removal, ¿vale? Porque si tuviese un removal en mano no haría falta ponerle un contador menos uno, menos uno. O sea que hemos ganado la partida. Hemos atracado con el Draco. Os lo he dicho. Tercer turno, Draco. Me la juego todo a una carta. Si sale bien ganamos con ese Draco. ¿Qué ha pasado con ese Draco? Que ha pegado cinco la primera vez que ha pegado. Luego ha pegado seis. Y ha ganado la partida del Sol cerca. Otro Mulligan. Hemos hecho un montón de Mulligans. Esta es Mulligan clarísima. O sea, cuatro cartas rojas y no tenemos montaña. Vale, esta mano... Esta mano es jugable. Creo que nos vamos a quitar el Cerodonte. Que es la carta más cara de la mano. Tenemos turno dos, turno tres, turno cuatro. Salimos nosotros. Obviamente no vamos a jugar esto de turno dos. Pues otro Mulligan. Hemos hecho un montón de Mulligans, ¿eh? No sé si es el cuarto Mulligan o el quinto Mulligan que hacemos en siete u ocho partidas que llevamos. No está mal. Tenemos turno tres, turno cuatro y hechizos para que esto no decaiga. ¡Ey! Madre mía, qué alegría. Muchísimas gracias, Iniciativa más cuatro. Muchísimas gracias por esa pedazo de raíz enorme. Se agradece un montonazo. Bienvenidos todos los que venís de parte de Iniciativa más cuatro. Aquí estamos, dándole duro a las mágicas. Jugando draft de Amonketh porque, notición, no sé si lo sabéis. Han regalado un draft de Amonketh. Han regalado un draft de Amonketh esta semana. Un draft de... De cada vez la semana que viene y otro de Icoria a la siguiente semana. ¿Por qué? Porque han metido la pata con muchas cosas y han decidido hacernos ese favorcillo. A ver si no bloquea. No bloqueo. No bloqueo. ¡Wow! Genial. Cuando vea esto se va a arrepentir de no haber bloqueado porque tenemos mucha presión sobre la mesa. Buenas noches a todos. Nerfio, buenas noches. Riven Black, buenas noches. Nikain, muy buenas noches. Kusame, bienvenido. O bienvenida. Gracias a Iniciativa Más 4 por esa raid, como siempre. Un placer enorme tenerlos por aquí. Yo digo, hoy no toca tan Jones and Dragons. Estamos ahí en otras cosillas. Oh, esto es buenísimo este bicho. Acabo de dar cuenta de que nos falta el segundo mana rojo para jugar esto. Creo que voy a... 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 Nos falta el segundo mana rojo, ¿eh? Si no robamos el segundo mana rojo, esta mana... O sea, este bicho se queda en un 3-2. A... Amigos. Algo... Algo se veía que tenía. Nos la exilia y vuelve, pero vuelve como 5-5. Así que... Tampoco... Tampoco está tan mal. No está mal, ¿eh? No está mal este ataque. Tenemos un 5-5 de nuevo. Y... Y hemos hecho daño. Y al fin y al cabo es un intercambio de un 1x1. Su infrecuente es buena. Nuestra infrecuente era buena. Intercambio legítimo. Si robamos rojo y hacemos esto... Esto se convierte en 4-4. Si robamos una montaña... Y... Y nos lo llevamos por delante. Venga, rojo. No estamos robando muy bien. A ver qué hace él. Yo creo que tiene que bloquear sí o sí al lagarto. Nos hemos quedado aquí un poco atascados con el mana, ¿eh? Necesitamos robar tierras sí o sí. Mira que hemos robado tierras en esta partida. Todas y más. Y ahora no están saliendo. Y este bicho se está haciendo pequeñito, pequeñito, pequeñito. Se está haciendo muy pequeñito el magmarot. El magmarot anciano. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué es esto? Un pacifismo. Si... Gana 3 vidas. ¿Ha ganado 3 vidas? ¿Tenía desiertos? No, no tenía desiertos. ¿O en su cementerio? No, no tenía desiertos. ¿Y qué hace? Me imagino que no puede atacar ni bloquear, ¿no? Ni atacar, ni bloquear, ni activar sus habilidades. Pues menos mal, porque ya tampoco servía de mucho. Vale, entonces... ¿Nosotros tenemos desiertos? No, tampoco tenemos desiertos. Tiene dos unos que volan. Ojo con estos dos bichos que nos matan, ¿eh? Vamos a jugar esto. De hecho... Creo que tendría que haber atacado antes. Yo creo que él no iba a bloquear. Si me bloquea me vale, pero... Voy a atacar. Voy a atacar por un motivo. Tenemos nosotros... Tendría que haber atacado antes de jugar el 4-4, ¿vale? Pero es que nos quedan 14 de vida. Estos dos bichos atacan y se enderezan. Ahora es un 3-2, vuela, daña primero. O sea, ya, creo que está bien hecho. Y ahora se lo vamos a matar. Pobrecito, cómo se está muriendo. Nos lo vamos a subir a la mano. Ya verás qué risa cuando se lo subamos a la mano. ¿Cuándo nos lo subamos a la mano ahora? A ver, evidentemente. Le voy a matar el ave porque hay que matarlo. Y atacamos. Y bloquea con el 1-1, supongo. Esta partida se nos pone muy a favor. Ya digo que ahora con los vientos de primera subimos el magma a la mano y lo rejugamos. Ay, creo que hemos ganado. Creo que nos hemos hecho un 7-2 en este draft. Si es que estoy imparable. Pero qué bueno soy. Le quedan 6 de vida. Tenemos 2-4-4. A una azul blanca de voladoras. ¿Qué es esto? Destruye a otros permanentes que no sean tierra. ¿Qué nos subimos? ¿El magmarot o el cerodonte? O el lagarto. Es que son iguales casi. No, este es mejor, ¿no? Porque puede ganar inbloqueable. Vamos a subir el cerodonte a la mano. Porque puede ganar inbloqueable, como os comentaba. Buena carta, ¿eh? La hora de la revelación. Nuestro rival se ha robado... Se ha abierto una buena carta. Otra tierra. Pensé que era un desierto. Pero no. Necesitamos un desierto para que esto se haga inbloqueable. O casi inbloqueable. Dame el desierto. Dame el desierto, papá. ¿Qué basura es esta? ¿Pero qué basura es esa? ¿Tres tierras? Bueno, si lo pensamos positivamente son tres tierras que ya no vamos a robar. Pero, pero, pero... ¿Tres tierras con una planificación estratégica? Tres, cuatro, vuela. Venga, un desierto ahora. Y ganamos. Venga, un desertito. Uf. Cuatro, cinco, daña primero. Venga, dame el desertito. Dámelo. Nos quedamos solo once de vida, ¿eh? Es que esto daña primero. Nos pasa por encima de los dos. Uf. Tenemos que topdeckear un desierto para que esto no pueda bloquear. Él tampoco va a atacar, supongo, porque tenemos una amenaza muy grande en mesa. Vale, no ataca. ¿Cuántas tierras seguidas hemos robado? Es que con esto han salido tres tierras y hemos robado otras dos más. No, hemos robado una más. Y el Draco, eso sí. Siempre que una ficha entra en juego ganas una vida. Y en Balsamar cuatro. No va a atacar. Venga, un desierto y ganamos. Un desierto. Bueno, esto le da a volar al Cerodonte. También nos vale. Le quedan dos de vida. Dame el desierto, papá. El clip en Twitch me ha gustado eso. Atacamos con los tres y ganamos, ¿vale? Porque le damos a volar al Cerodonte. Igualmente somos letales, porque le quedan dos de vida, ¿vale? No me lo puedo creer. Y Jesús, que te pareces al jardinero de bricomanía con todo tierras. ¡Sí! ¡Toma! Pensé que aún tenía una última carta buena en mano. Esa ataque ha sido un poco arriesgado. Madre mía, la de tierras que hemos robado. Si es que soy el landlord, si es uno de las tierras, madre mía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!